hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal compartiendo con eisa este videito es para mostrarles lo que es las compuertas la presa de salto de tecustepec todo esto que ven aquí de concreto y con maña ciclónica es la parte que lleva hacia las compuertas ahí están las compuertas, estoy aquí casi en la orilla pero hijo hasta por acá me disculpen pero mi hijo anda ahí cerquita del agua y me da cosas bueno pues estas son las compuertas como pueden ver ahí hay una casita como color naranja esa es la casita de vigilancia esas tres como paredes grandes que se ven son las compuertas son tres compuertas y están monitoreadas durante las 24 horas del día más allá, bueno sigue la barra que es de aquel lado más allá no sé si alcancen a apreciar como una franja amarilla casi a mitad de la pared, no se alcanza a apreciar muy bien pero es como en el último, penúltimo, antepenúltimo como en el antepenúltimo poste que se ve por allá hay una regla me parece que se llama así con la que están viendo el nivel del agua y pues así evitar que se reviente porque pues la monitorean y la desaguan por abajo hay unas parrillas hay unas parrillas, yo no las he visto sinceramente pero dice la gente que las conoce que debajo de ahí de las compuertas hay unas parrillas grandísimas por las que están desaguando todo el tiempo no sé si sea verdad o no, pero eso es lo que dicen pues ahí como pueden ver arriba hay más cosas hay unos volantes y cosas así en la noche pues está todo prendido, las lámparas y como les digo están cuidando pues nada, más para acá tenemos en el centro de su pantalla eso que se ve ahí es el embudo realmente no tengo conocimiento del todo la verdad es para que sea el embudo pero desde que tengo memoria está ahí y bueno, acá tenemos también en el centro de su pantalla lo que es la cruz así le llaman, esa casita es una espetita resulta que no es pequeñita, está altísima y cuando baja el agua se puede llegar caminando hasta ahí entonces es que está bien bonito está bien bonito y pues como pueden ver aquí pues estoy en la orilla miren, miren esto que se quedó bien bonito hay un montón de piedras todo esto que se ve son piedritas con cemento miren y si ustedes se fijan hay hasta mármol y no sé qué hay un buen de piedritas hermosas que se quedaron ahí, no sé por qué quién lo hizo o para qué y bueno, pues aquí todo esto está lleno de piedrita laja, todo eso y toda esta parte todavía falta que se llena aquí en la presa cuando fue ya más próximo nivel que le permiten se tapó todo esto y es algo impresionante entonces espero que que se animen a visitar aquí aquí generalmente las personas la mayoría son pescadores y lo que pescan pues es carpa y charal y se lo venden vivo o puede ser pues dorado, empapelado, en caldo o como lo pide el cliente y pues espero que se animen a visitar por acá este hermoso lugar que es Michoacán ¿sale? bueno pues no olviden de compartir este video y darle me gusta, hacer sus comentarios y nada gracias